Hoy como todos los martes nos encontramos aquí en el Martes de Mercado. Hoy estuvimos recorriendo la plaza y nos encontramos con el Bienestar Familiar, la Policía de Infancia y Adolescencia y nos contaron un poco de una campaña que están realizando en Facatativa. Y la Dirección Territorial en este momento está aquí en el municipio de Facatativa. Cuéntenos un poco de la actividad que se está realizando el día de hoy aquí en la Plaza de Mercado. La actividad del día de hoy se trata de un proceso de sensibilización es una campaña de sensibilización que estamos realizando hoy en Facatativa en la temática de erradicación de trabajo infantil. ¿Esto qué quiere decir? Que de acuerdo al convenio de la OIT 182 y la Ley 704 del 2001 está prohibido el trabajo infantil para los menores de 15 años. Las personas o los adolescentes que son mayores de 15 hasta 17 años pueden ejercer algunas labores, pero no todas las labores están consentidas hacerlas. En este caso estamos aquí en la Plaza de Mercado haciendo el proceso de sensibilización. Si se llega a encontrar un niño, se acerca uno al niño, se le dice a la persona que está a cargo cuál es la labor que está realizando al niño y se hace el proceso tanto con el niño como la persona que lo tiene a cargo. Eso como sensibilización. Ya después, si vemos que en otra jornada encontramos al mismo niño haciendo esa labor, ya entramos con el Bienestar Familiar, la Policía de Infancia y Adolescencia, el equipo de EMPI y ya se empiezan a hacer las labores correspondientes para llevar a este niño a las autoridades competentes. Cuéntenos acerca del equipo de trabajo que lo acompaña el día de hoy. Pues es un equipo muy completo, la Policía de Infancia y Adolescencia, la señorita del EMPI y Bienestar Familiar. Es un equipo que siempre nos acompañamos en esta labor. Es un equipo muy competitivo y que reconoce cuál es la función que tiene que hacer en estos casos. ¿Cómo ha sido la aceptación de los comerciantes de la Plaza de Mercado a esta campaña que ustedes están realizando el día de hoy? El día de hoy se ha tenido buena receptividad. En otras campañas que se han realizado han sido un poquito medio reacios a las campañas, pero como se está realizando permanentemente ya ellos están entendiendo que eso es prohibido. Ya se acercan padres y dicen no puedo traer más a mis hijos a trabajar y se les dice no los puede traer. Eso implica que hay una cierta receptividad y que ya están aceptando que hay una norma y que hay que cumplirla. Bueno, quisiera que le diga un mensaje a todas las personas que están en sus hogares en este momento para dejar claro el no al trabajo infante. Pues el mensaje sería el siguiente. Hombre, para los padres de familia, para todos los hogares de aquí de Facatativá, incluso para los colegios y todos los mayores de edad que cuando vean un menor haciendo labores que están prohibidas, por favor, en esos volantes que se les acaba de entregar están los teléfonos y pueden comunicarse a esas líneas y de una vez nosotros entramos en acción.